Hoy estamos en Faraján, pequeño pueblo de la Serranía de Ronda, en pleno Valle del Genar. Vamos a hacer las maravillosas chorreras de Balastar. ¿Qué os parece, equipo? ¡Bien! ¡Venga, vamos! Ya tenemos la primera maravilla que veremos hoy. El espectáculo está servido. Otra pequeña cascada que la tenemos a continuación de la Gran Chorrera. Aquí estamos en la Casa Verde, llamando al dueño que vende unas mermeladas buenísimas. Pasa que parece que no hay nadie hoy. Tenemos la Chorrera número 2 a unos escazos metros. La bajada no es complicada. Vamos en busca de ella. ¡Vamos! ¡Equipo! Aquí tenemos la segunda Chorrera de Balastar. ¡Hasta lo impresionante! ¡A disfrutar de ella! ¡Qué valor tienen estas personas! ¡No, vean qué valor tenéis! ¡Hasta arriba, hasta arriba! Acabamos de terminar la ruta corta de la Chorrera y ahora nos vamos a Juzgar a ver el nacimiento del río de la suba, ¿eh? ¡Hasta arriba, vamos! ¡Vamos! Y los pitufos. ¡Venga, y el pueblo pitufo! ¡Venga, hermano! ¡Venga, hermano!